Música Donde un comunicador muy producido Va a pasar a llamar la mochila porque le pesaba mucho Y que volvía a hacer la clase Yo estoy de acuerdo a que Parece que le pesan sus hijos a la casa Lo que tienen es que ponerle atención Y que se pongan a hacer sus clases Que bastantes ustedes se las mandan Yo prefiero que la mía pase la mañana entera Y la tarde hasta la noche Porque no tienen más nada que hacer Pero si, el que quiera mandar a sus hijos Porque le pesen su casa Que lo manden porque la mía para acá no vuelven Hasta que no se solucionen Y nada más falta de un mes y algo para terminar el año Y Anneli termina ya ahora Si Dios quiere, pero prefiero que lo pierda O la sigan virtual porque para acá no vuelven Y yo misma le dije a ella Que nada más prometen, prometen y no hacen nada Entonces, mientras que no busquen una solución Que la clase no empiecen Que se queden virtuales Porque no podemos arriesgar la vida de los estudiantes Ni de los maestros Ni de ninguno de los que están aquí No es desde ayer Que estamos yendo a agricultura A medio ambiente Comisiones, evidencias No es desde ayer Es indignante que nuestros hijos Y los de las comunidades vecinas Estén hoy algunos Combatiendo Entre la vida y la muerte Y usted venga hoy a decirnos fríamente Que la investigación empezó ayer A mí como madre me indigna Como personal de salud Me siento triste Porque es penoso para nosotros Acá como comunidad de padres Me auno A las opiniones de las demás madres Totalmente de acuerdo Los docentes de aquí son muy buenos Son muy buenos Envían sus clases a tiempo perfecto Yo prefiero también Que las clases sigan virtuales A que nuestros hijos se expongan a Yo quiero que por favor actúen No con palabras Ni con papeles Ni con firmas Sino con hechos ¿Qué para usted hacer así? Porque uno apunta Y cuatro enseñarán ¡Suscríbete al canal!